Esta gráfica que está aquí, muestra la velocidad en X, es decir, la componente de X es la velocidad, en función del tiempo. Para tu poder ver cuál sería la aceleración, tienes que estudiar primero cuál es la velocidad, porque en una relación directa, si yo tengo la velocidad y en mi posición, tengo la aceleración, ¿cierto o falso? Y estoy diciendo lo siguiente, mira pana, en este intervalo de tiempo, estos intervalos de tiempo, basados en la gráfica, son iguales, por ejemplo, de aquí hasta la primera rayita, para esta gráfica sería esto, para que 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 sería esto, y eso se llama. Para este intervalo de tiempo, vamos a suponer que esto sería la velocidad 1, igual a un tiempo, 10. ¿Qué sucedió con la velocidad en este intervalo de tiempo? Era 0. El intervalo de tiempo, es constante, es constante, de valor V1, es decir, la partícula se está moviendo, si quiero la posición va a tener la integral de esta función, que estaría aquí. Al ser constante, ¿qué significa con la aceleración? Sería 0, porque no está haciendo que la velocidad varie, en otra palabra, en una función constante, se recuerda que la aceleración es la pendiente, que es la pendiente de una recta horizontal, 0. ¿En este intervalo de tiempo, en este intervalo de tiempo, se encarga, esta parte que está aquí, y esta aquí? Yo, sé que es tarde bastante, digo más, pero, ahora sí. Este y esta ya no lo hicimos. Este, o lo mejor. Ahora, en este intervalo de tiempo, la velocidad va aumentando de forma lineal. Ustedes no se recuerdan cuando teníamos lo de Y igual a MX más B. Esta es la aceleración de la menor raíz de C, ¿sí o no? Y su, vamos a decir, si la pendiente positiva es, ¿sí o no? Vamos a suponer que B es C, para una recta. ¿Qué pasa si yo la dedico? Me queda la pendiente, ¿no? Para una recta. Sin importar que sea, es más, si ni siquiera B es C, si yo derivo a la conclusión de X, me quedará de mejor que esta persona más constante, se va. Cuando yo derive una recta, me va a quedar, como resultado, una constante. En ese intervalo de tiempo. ¿Sí? En ese intervalo de tiempo, me queda una constante. Adelante. Vamos a ver en el final. Mira, cuando ya pasó este tiempo, la velocidad se mantiene. O sea, por ejemplo, yo aquí voy manejando una velocidad constante, pasó el motorizado, se fue el motorizado, porque a ver la velocidad, a partir de ese momento, constante, no. ¿Sí? La derivada es 0. Por lo tanto, esta, que está aquí, la que representa, o la que muestra mejor, la aceleración, basado en esta función, que está acá, para la velocidad. Ahora, de ahí mismo, vamos a indagar un poco más allá, que es la que voy a subir los impuestos. ¿Qué pasaría si me preguntan cuál es la gráfica de la posición? Si tengo esta, y quiero la de la posición, tengo que integrarla, para tener la posición, en este caso, XR. ¿Sí? Tenemos que integrar esta belleza. ¿De acuerdo? Basado, o, aquí se está asumiendo que hay una velocidad inicial, de igual a ser. Allá, le tengo que asumir que hay una posición inicial, de igual a ser, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero hacer la gráfica de la posición, tengo de igual forma los tres intervalos de tiempo. Puede ser que tuve tu 1. Y en este intervalo de tiempo, por ser una velocidad constante, cuando tu integras una constante, obtienes en este caso X, si nos vamos a cargar la matemática, acá hay algo. ¿Sí? Pero si integras en función del tiempo, vas a tener una pendiente, en este caso, positiva, en este caso, en este tiempo, para que tu, al derivar esto, que te quede, ¿sí, cierto? Ahora, aquí, tengo un crecimiento. Yo lo que recomiendo que vean es esto. X al cuadrado, cuando la delivas te da X, y cuando la delivada te da 1. Acuérdense de lo que van a decir. ¿Delivo esto? ¿Delivo esto? ¿Integrado esto? ¿Integrado esto? ¿Cierto? Bueno, de aquí para acá, lo pide identificar. ¿Es para hacer? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Grafica de esto? Una constante. ¿Qué más? Para hacerlo más en elito y todo. Vamos a hacer eso. No, no. Para hacerlo más en elito y todo. ¿Delivo esto? ¿Pam? Ahí queda más constante. ¿Delivo esto? ¿Pam? Ahí queda más constante. Cuando lo delivente hay, elí para atrás. ¿Elí para atrás? ¿Era esto? ¿Elí para atrás? No, no. ¿De acuerdo? ¿Puede gráfica de esto? Vamos a grabar. ¿Esta gráfica de esto? Una trampa. ¿Esta gráfica de esto? Una trampa. ¿Esta es la arreglar con una escalón? Porque no, 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 no. ¿De acuerdo? Tienes una escalón, una trampa y aquí vamos a grabar. Ahora, si integro esto, que es la del medio, me tiene que dar en ese pedazo una parábola. Ponca avance arriba, ponca avance abajo, ya depende del signo. Aquí está pendiente de eso. Positivo. Está creciendo. ¿Qué significa que el tipo de posición va creciendo? Cuando yo derive esto, la pendiente de esta opción es que sería positiva. ¿Por qué no la hago así? Es un detalle técnico de la gráfica. ¿Por qué no la hago así? ¿Sería así o así? ¿Cómo no es esto? Sí, pero bueno. ¿Cómo? 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 Claro, pero el detalle está en que aquí la ecuación de esto para algo, de un caos y abajo sería menos la equidad cuadrada o menos la equidad cuadrada o menos la equidad cuadrada o menos. ¿Cómo se quiere? ¿De acuerdo? Aquí estaríamos diciendo que la posición, si la derivas, te tiene que dar pendiente positiva. Entonces la posición, para nosotros en este caso, sería que está creciendo su posición y luego al ser constante, vuelve otra vez en ese caso, en el centro de oro de tiempo, a crecer. ¿Sí? Observen, constante crece, tiene que hacer que crezca bien, porque es la posición tuya. Y aquí, constante, vuelve otra vez en el centro de oro. Esto sería para la posición de función del tiempo, y al estar ahora en la fase de la situación. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál es el caso del gráfico de la velocidad para poder decir si es algo fácil. Si la pendiente de la velocidad es positiva, tiene que ser comprobado hacia arriba. Si la pendiente de la velocidad es negativa, tiene que ser comprobado hacia abajo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es eso. Una pregunta más. ¿Sí? Ahora, por favor, si tú, si te dijeras, por ejemplo, mira, este valor aquí es 3, este tiempo es 2. Ya estamos hablando de metros de aquí en segundo. ¿Metro en segundo, perdón? ¿Y segundo en segundo? ¿Cuál fue la distancia de recorrida en los 2 segundos? ¿Distancia de recorrida en los 2 segundos? ¿Distancia de recorrida en los 2 segundos? En el siguiente ejercicio, vamos a trabajarlo gráficamente. Y con las cuentas que hicimos hace rato para que empliegue por la duda, también, ¿no? O sea, no hay ni idea. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.